Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo para ser feliz una vez más Supremamente a detalle en nuestra guitarra Incluyendo acordes, requinto, ejecución, rasgueo, absolutamente todo Si les gusta la idea, un me gusta al video Suscripción al canal para que no se pierdan más contenido Y ya saben, acá abajo en la descripción del video está el enlace Para que descarguen totalmente gratis Un archivo PDF que yo creé para ustedes Con la letra de la canción, los acordes puestos a tiempo encima de cada palabra Y por supuesto la tablatura del requinto que vamos a estar aprendiendo Si tienen dudas, preguntas o sugerencias Ya saben, arroba ByronMendesVM en mi usuario en Instagram Por allá nos leemos Y ahora si vamos al grano, aprendemos Soy el único de Yaritza y su esencia aquí en Music Tutorials Familia, antes de comenzar tengo que contarles Que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas En cualquier dispositivo, así que abajo les dejo el enlace Por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials Muy bien familia, para tocar esa canción completísima Solamente vamos a ocupar 3 acordes Pero antes de verlos con su rasgueo Y con lo que nos vamos a acompañar a la hora de cantar Pues quiero regalarles la introducción El requinto que tiene ese tema que me gustó bastante Y lo vamos a sacar por supuesto de forma muy detallada Con ayuda de tablatura Así que si te gusta la idea, pues escucha como va a sonar Y ya te lo explico Ahí estaba el ejemplo familia, suena súper súper chévere Así que veamos tablatura en pantalla de ese requinto Vamos a verlo rápidamente Iniciamos en traste 14 cuerda 1 y traste 15 cuerda 2 Tocamos 4 veces al mismo tiempo esas cuerdas Después de eso vamos a irnos hasta traste 7 cuerda 1 Traste 8 cuerda 2 Tocamos 7 veces Luego vamos a posicionarnos en traste 8 cuerda 1 Traste 10 cuerda 2 Tocamos una vez Vamos a volver a tocar una segunda vez Para deslizar hasta traste 10 cuerda 1 y traste 12 cuerda 2 Sería Luego nos devolvemos a la posición que teníamos acá Traste 8 cuerda 1, traste 10 cuerda 2 Y tocamos 2 veces Para finalmente irnos a traste 14 cuerda 1, traste 15 cuerda 2 Y tocar 3 veces Listo Nos quedaría despacio Algo así, listo Vamos a la siguiente tablatura que es bastante similar Vamos a la posición de traste 7 cuerda 1, traste 8 cuerda 2 Y hacemos aquí 7 veces también Después de eso vamos a hacer lo mismo El mismo slide Traste 8 cuerda 1, traste 10 cuerda 2 Tocamos una vez Para volver a tocar Con el slide Hasta traste Hasta la ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Traste 10 cuerda 1 y traste 12 cuerda 2 Listo Cuando deslicemos hasta ahí Vamos a devolvernos a la posición de acá Traste 8 y traste 10 Tocamos una sola vez Para después de eso rematar 4 veces En traste 7 cuerda 3 y traste 7 cuerda 2 Es decir, una mini cejilla Para hacer esto Ok, 4 veces Esta tablatura nos quedaría Ahí está ¿Listo? Y la tercera tablatura Que bueno Básicamente ya es la parte final Es un poquito más larga Pero la parte final Va de la siguiente manera Nos vamos hasta traste 4 cuerda 3 Y traste 5 cuerda 4 Vamos a tocar ahí 7 veces Para inmediatamente irnos a esta posición de acá Traste 5 cuerda 3 Traste 7 cuerda 4 Tocar una vez Luego volver a tocar para hacer slide Dos trastes adelante en lo que sería traste 7 cuerda 3 Y traste 9 cuerda 4 Listo Cuando caigamos ahí en el slide Vamos a devolvernos a la posición de acá Tocamos dos veces Y después de eso Y después de eso vamos a tocar Tercera cuerda Y luego cuarta cuerda por separado ¿Listo? Después de eso vamos a dar una puntadita acá en cuarto traste Cuarta cuerda Para inmediatamente poner esta posición Que sería el dedo índice Añadirlo en tercera cuerda Traste 3 Tocamos ahí Y hacemos slide Un traste adelante Caemos aquí Inmediatamente Aquí vamos a tocar Al mismo tiempo las cuerdas Arriba Abajo Abajo Arriba Arriba ¿Listo? Y después de eso vamos a hacer un bajito Para cerrar este re quinto Que sería Cuarto traste Tercera cuerda Quinto traste Después Cuarto traste otra vez Luego tiramos meñique hasta cuarta cuerda Séptimo traste Vamos a quinto traste Séptimo traste de nuevo Quinto traste Vamos a cuarto traste Quinto traste Cuarto traste Y luego vamos a quinta cuerda Quinto traste Cuarto traste Y tercer traste ¿Vale? Ese es el bajeo Es medio raro pero ese es Entonces esta última tablatura nos quedaría Ok Y ahí ya Aquí es donde empezamos con los acordes Recuerden que les dije que eran tres acordes Ya los vamos a ver Toquemos fluidamente ahora sí Completico este re quinto Para avanzar Con rasgueo y acordes Del resto de la canción Vamos ahora sí a los acordes y rasgueo para acompañarnos mientras cantamos Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo para ser feliz una vez más Ahí lo tenían familia Tal como les dije estamos ocupando un circulito de tres acordes Lo tenemos ahora mismo en pantalla Iniciamos con un do Ok El de toda la vida El do tradicional que todos conocemos Aquí lo único es que yo no estoy tocando La primera cuerda La tengo muteada Con este pedacito de carne por acá abajo de mi dedo índice ¿Listo? Entonces tocamos a partir de quinta Quinta, cuarta, tercera y segunda no más Para ese acorde Recuerden que la sexta no hace parte tampoco de nuestro do Ahí está ¿Listo? El segundo acorde va a ser un re Que vamos a poner por aquí ¿Listo? Con tres cuerditas Es como si fuera un re acá ¿Vale? Pero lo estamos haciendo aquí para que suene más mexicano Y para poder jugar con el bajo Ahora cuando les explique la ejecución Entonces tenemos Quinta cuerda con dedo medio en quinto traste Cuarta cuerda con dedo índice en cuarto traste Y después el meñique se estira hasta tercera cuerda Séptimo traste Solo tocamos las cuerdas que pisamos El resto van muteadas Después de este ya para cerrar viene el tercer y último acorde Que vendría siendo un mi menor siete Que vamos a poner de esta manera He visto que ellos Me refiero a la chica y también al guitarrista de ella Pues lo tocan a veces sin el dedo meñique Aquí Solamente con estas tres cuerdas A mí me parece mucho mucho mejor agregar también el meñique Obviamente si lo pueden hacer ¿Listo? Entonces tendríamos esta figura Donde ocupamos nuestros cuatro dedos Posición en pantalla Tenemos cuarta cuerda con dedo índice En quinto traste Después el dedo medio se estira hasta séptimo traste Quinta cuerda Luego el dedo anular se va a tercera cuerda Séptimo traste también Y el meñique se iría Si quieren utilizarlo Vuelvo y repito A octavo traste Segunda cuerda ¿Listo? Tendríamos esta posición Y de nuevo solo tocamos las cuerdas que pisamos El resto muteadas por favor Listo Una vez tenemos nuestros tres acordes Solo nos falta ver la ejecución en mano derecha Para que nos quede así bien Mexicano, ranchero, corrido, norteño Como ustedes le quieran llamar ¿Listo? Vamos a ver entonces la ejecución acorde por acorde Ojo Arrancamos con el Do Vamos a tocar aquí el bajo O cuerdas graves Principalmente la quinta De esta manera Después de eso vamos a rasgar arriba Abajo Inmediatamente vamos a alternar el bajo Vamos a llevar el dedo anular Hasta sexta cuerda Tercer traste Lo tocamos E inmediatamente Vamos a utilizar el dedo medio Para hacer dos bajitos Que serían Quinta cuerda Tercer traste Y después quinta cuerda Cuarto traste Porque ahí ya conectamos A nuestra siguiente posición El Re ¿Listo? Hagamos la parte de dos Sería Cuerdas graves Arriba Abajo Cambiamos el bajo Aquí y luego los bajeos Para caer a Re ¿Listo? De nuevo un poco más fluido Lo ven y caemos a Re Vamos a ver que hacemos en Re Obviamente cuando caigamos a la posición Lo primero es marcar el bajo ¿Ok? Cuerdas graves ahí Para inmediatamente hacer arriba Abajo Y después de eso alternar el bajo Ahora vamos a jugar con el dedo medio Lo subimos una cuerdita Es decir que quedan sexta cuerda Quinto traste Lo tocamos Y después de eso Yo hago un rasgueito abajo Para inmediatamente meter El bajeo Que nos va a conectar Con el tercer y último acorde Que serían Quinta cuerda Quinto traste Y después Quinta cuerda Sexto traste Para ya caer A nuestra posición de Mi menor Siete ¿Ok? Vamos a hacerlo más rápido ¿Se fijan? Ya tenemos lo de Do Y lo de Re Vamos a hacerlo Pegadito Unamos los dos primeros acordes Sería Ya estamos en el Mi menor ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en el Mi menor siete? Obviamente apenas caigamos en esta posición Pues tenemos que marcar el bajo también Quinta cuerda principalmente Cuerdas graves Vamos a rasgar arriba Abajo Después de eso alternamos el bajo Que ahora es con dedo medio aquí Subimos el dedo Una cuerda arriba Sexta cuerda Séptimo traste Tocamos ese bajo Luego vamos a hacer lo siguiente Rasgamos abajo Después rasgamos arriba Apagando O más bien Muteando las cuerdas Y después Abajo rasgamos Dejando sonar ¿Ok? Entonces ahí tendríamos La secuencia de rasgueo En Mi menor Que se va a repetir dos veces Sería Ahí está una vez Y de nuevo ¿Lo ven? Ya lo tenemos Ya saben que para ese Rasgueito arriba Que es muteado Pues simplemente Sueltan las cuerdas Dejan de presionar Pero dejan los dedos Sobre ellas Para que Precisamente ocurra ese muteo Listo Ya tendríamos entonces Todo completo Ahora solo falta unir Los tres acordes Despacito Do Bajeo para Re Bajeo para Mi menor Con su Rasgueo dos veces Y repetimos Do Bajeo para Re Y su Bajeo para Mi menor Con El rasgueo dos veces Y así repetimos Y repetimos Pues esto sería todo Por el video De hoy Familia Espero que les haya encantado Ya saben Si les gustó Si les sirvió Un me gusta al video Por favor No sean tacaños Suscríbanse también al canal Para que no se me pierdan Más contenido nuevo Que estamos súper activos Recuerden si tienen dudas Preguntas O quieren sugerirme canciones Para próximos videos Arroba ByronMendesVM Por allá estamos mucho más En contacto Y por ahí de paso Me apoyan En mi carrera Mis canciones En fin Todo lo que estoy siempre Ofreciéndoles por allá No es más Un beso Un abrazo Donde quiera Carajas Que ustedes estén Se me cuidan Chao Porque tú eres diferente A las demás Tienes flow exquisito Vibe tropical Si te hace la difícil Voy a pegarme más Belleza pura Todita natural Sé que tú quieres Lo mismo Que yo quiero contigo Ser algo más que amigo Oh, oh, oh Tienes Tienes